Con una marcha en la que participaron cientos de seguidores y simpatizantes de los partidos Revolucional Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así iniciaron su campaña los candidatos al Senado de la República Raúl Bolaños Cachucué y Sofía Castro Ríos en la región de la Cuenca del Papaloapan. En el contingente iban también quienes muy probable sean los candidatos a las diputaciones locales y presidencias municipales, tal es el caso de Esperanza García Curi, Marcelo Santos Meneses, Gerardo Domínguez Jerónimo, entre otros, además de representantes de algunos sectores como el transportistas representados por José Guadalupe Contreras Magallón, también marcharon organizaciones que pertenecen a las filas del partido del PRI. La marcha inició en el Parque Miguel Hidalgo y terminó en el Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, esquina con la calle Guerrero, en donde se montó un templete al que subieron los candidatos al Senado de la República y el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01 con cabecera en Tuxepéc, Jorge Antonio Illescas Delgado, mejor conocido como Chester. El primero en dar su mensaje fue Illescas Delgado y pidió un voto de confianza a los candidatos del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, pues aseguró que ellos no son como otros políticos que han militado en otros partidos y que solo cambian de color para favorecer a sus intereses personales. Les pido que nos haya una oportunidad en base a nuestros hechos, no les vamos a fallar porque tenemos los mejores candidatos, nosotros no venimos de otros partidos como muchos que han militado un partido y no se han llenado y se han ido a otro partido y no se han llenado y se han ido a otro partido y todavía no se terminan de llenar. Por eso nosotros no somos tibios, nosotros somos fríos, no somos calientes, estamos hechos de una sola pieza y yo quiero pedirles que nos den esa oportunidad porque vamos a ser equipo con ustedes, porque vamos a trabajar por la cuenca, porque la gente lo que quiere son resultados y esos resultados son los que nos vamos a dar. Por su parte, Sofía Castro aseguró que la educación es la ruta para lograr que México se coloque en el rumbo del desarrollo y agregó que el PRI ha creado las instituciones que velan y cuidan por los anhelos de los mexicanos y los derechos de cada uno de los habitantes del país. Que no podemos permitir que un país que va hacia adelante se pretenda ir hacia atrás, de ningún modo, cuando queremos que la educación como pivote del desarrollo, como valor de competitividad ponga a México en la ruta de una potencia, es cuando deseamos, es cuando sabemos que vale la pena militar en el partido histórico de México, en el partido que de la revolución construyó instituciones sólidas y que hoy el soltero obrero tiene instituciones que protegen sus más altos anhelos, sus más entrañables derechos y eso es lo que significa hoy detener a la izquierda que pretende descarrilar al país. Hoy está en juego un proyecto que debe tener contenido, que debe tener rumbo, pero sobre todo que debe tener propuestas responsables. El último en dar su mensaje fue Raúl Bolaños Cachocue y afirmó que de las tres propuestas que hay para el Senado, la que ellos representan es la que tiene las mejores propuestas para detonar el desarrollo de México y del Estado. Hoy está en juego el destino de México y el destino de nuestro Estado. Las tres propuestas son muy claras y están ante los ojos de todos nosotros. La primera, la que está aquella llena de resentidos, de mentiras, de deslealtades, aquellos quienes compran las candidaturas y a quienes desde Tuxtepec les decimos que nunca van a poder hipotecar el futuro de Oaxaca. ¡Duro! 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 La segunda, la de aquellos que nos insultan con mentiras vacías y falsa demagogia que creen poder solucionar problemas tan añejos de nuestro Estado. A ellos también les decimos desde Tuxtepec, no insulten nuestra inteligencia, aquí estamos los más. Es esta propuesta, la de nosotros, la que hace la política con el corazón. Es esta propuesta la que quiere un Oaxaca más próspero. Es esta propuesta la que hace política para el bienestar de nuestras familias. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.